Claudia de León fue asesinada, su cadáver fue abandonado frente a una escuela el 20 de junio. Su pequeño hijo, quien la acompañaba, fue abandonado en un sector de la zona 7 capitalina. 20 días después, han capturado al presunto responsable. En la nota, todos los detalles. El domingo 20 de junio, las autoridades reportaron el hallazgo de una mujer fallecida frente a una escuela en zona 11. La PGN tuvo reporte de un niño abandonado en otra zona del lugar. La mujer era madre del menor de edad. Desde ese día, iniciaron las investigaciones. Los fiscales del Ministerio Público indagaron en el caso y supieron la identificación de la joven, Claudia Paola de León Raimundo. Ella, un día antes, salió de su casa con su niño de tres años, supuestamente a visitar a su abuelo, pero con él nunca llegaron. Los familiares activaron alertas de búsqueda por ambos. Aprovecharon el momento justo para dejar el cuerpo frente a esta escuela, pero no se dieron cuenta que estaban siendo grabados. El hijo de Claudia, con tan solo tres años, fue abandonado aquí, en la novena avenida y quinta calle de la zona 7, en horas de la madrugada de ese 20 de junio. Los vecinos ni cuenta se dieron. No, fíjese que no, no nos enteramos. Ajá, no. No nos dimos cuenta. No, no nos dimos cuenta. Han pasado más de 20 días y este lunes se logró la detención de Bayron de León, sospechoso del crimen. Además, se cree que fue en esta casa donde la mataron. Se trata del señor Bayron Antonio de León Porojo, con quien se logró establecer, derivado de la investigación, que la víctima tenía una relación con el hoy sindicado y se logró establecer también que le pudo haber ocasionado la muerte a través de estrangulamiento de conformidad con el análisis forense que ya otorgó Inasif. Bayron aseguró que es inocente. También dijo que no sabe quién es Claudia. ¿Pasó con Claudia? ¿Cuándo fue la última vez que usted la vio? Yo ni la conozco, por eso digo todo. Yo soy taxista, por eso. Pero igual, va, hay que aclarar en todo. Pero esta foto que circula en redes sociales demuestra lo contrario. El vehículo de Bayron fue captado al momento que él estuvo con Claudia, incluso cuando llegaron al lugar donde dejaron el cuerpo. Y se logra establecer también de que en el vehículo donde fue visto en horario de la tarde es observado en horario de la madrugada de ese día 20 de junio cuando en las cercanías de esa escuela dejan abandonado el cuerpo. La joven de 20 años murió por asfixia por estrangulamiento, pero tenía fractura de vértebra del cóccix y la posición o forma encontrada fue algo inusual a lo acostumbrado, según el fiscal. ¡Gracias!